¿Lo tiraste para allá abajo? Mira, vamos a abajo ¿Se acogió? ¿Se acogió? Ahí está ¿Este no es un animalito? Ahí está Hola Rafa Van a salir en mi canal de YouTube A ver Mira, mira No se ve nada ¡Cora acá! No se ve nada No se ve nada No se ve nada Ahí se ve nada En la descripción ¿Qué agregamos? Por eso no se sacan los brazos ¡Vamos a todo el mundo! ¡Vamos a todo el mundo! Mira si viene a nuestra casa, mira Si yo se hace por la ventana ¡Vuelta! Mira, mira, mira para abajo Mira, 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 mira que alto ¡Vamos, que alto! Por arriba de los Andes Donde estuvieron los uruguayos Oye, después viajaste en avión, ¿no te dio miedo? ¿Cómo? Hay una parte Que se muestra donde estuvo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!